¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien y que os estéis cuidando mucho, mucho, ¿eh? No salgáis mucho a la calle, por favor, que lo estábamos haciendo bien, pero parece que la cosa está empezando otra vez a repuntar. Así es que vamos a quedarnos en casita, a ver muchas pelis, a comer muchas palomitas y a pasarnos todo lo bien que podamos dentro de esta situación que tenemos. Y eso sí, vamos a aprovechar para abordar mucho, mucho, mucho. Bueno, el vídeo que os traigo hoy es un vídeo de una cajita que me ha mandado Punto de Cruz de Arte y la verdad que estoy súper contenta porque cada vez que recibo una cajita de estas, de verdad que parece que vienen los Reyes Magos. Me encanta. Bueno, mirad. Mirad qué cajita he recibido, ¿veis? Con la pegatina ya de Navidad. Y vamos a ver qué es lo que nos trae. Bueno, me han puesto la pegatina por debajo, pero bueno, no pasa nada. Ah, bueno, deciros primero, antes de abrir esta cajita, os tengo que decir que Punto de Cruz de Arte, en agradecimiento a todas vosotras, a todas las clientas, a todas las nuevas clientas, nos ofrecen en todas las compras un cupón del 10% de descuento. El cupón es Paloma y Marina, por aquí arriba os estará saliendo lo que tenéis que poner para que os hagan ese 10% de descuento y deciros que está activo desde hoy día 21 hasta el 4 de enero. Pero os tengo que decir que este cupón no es compatible con las ofertas. Por lo tanto, principalmente estará activo dos semanas y las dos semanas de lunes a viernes, porque normalmente ellos los fines de semana ponen ofertas. Así es que si compramos en día de diario el 10% de descuento. Así es que nos viene súper, súper, súper bien para aprovechar ahora que vienen las Navidades. Y hombre, este descuentito no nos viene nada, nada de mal, ¿eh? Así es que recordar, Paloma y Marina, un 10% de descuento en todas vuestras compras. En todas. Así es que aprovecharlo, aprovecharlo que está súper, súper bien. Bueno, y ahora os voy a enseñar lo que trae esta cajita y esta cajita. Y esta cajita vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir y ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, estos sobrecitos rojos que a mí me encantan, que son súper, súper navideños, porque el rojo es un color, pues eso, típico de Navidad y nos traen un sobre. ¡Uf! Dos sobres y tres sobres. ¡Madre mía de mi vida! ¿Y qué tendrán, qué tendrán por dentro? Bueno, pues deciros, voy a cerrar la cajita y en el vídeo de hoy vamos a ver qué trae el primer sobre. ¿Vale? Venga. Bueno, vamos a abrir este sobrecito y a ver qué nos trae. A ver, a ver. ¡Oh! ¡Madre mía, madre mía! A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, vamos a ver qué es lo que nos trae el primer sobre. Bueno, ¡ay, qué bonito! Me encanta, me encanta. ¡Guau! Bueno, lo primero que os voy a enseñar es una novedad de la marca Letty Steve. Novedad, 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 ¿eh? Vamos, recientito, sacadito del horno. Mirad qué cosa tan preciosa. Mirad qué bonito. Es de la colección Vintage, que a mí tanto me gusta. Yo ya la había visto en la página porque la han recibido hace nada esta novedad y como sabéis que si estáis suscritos a la página os llegan todas las novedades y todas las cosas que tienen agotadas y vuelven a reponer, pues me llegó el correo, nada, hace nada, que tenían ya esta novedad. Y cuando la vi digo, ¡ay, qué bonito! Digo, esta me hace pareja con el de la Hortensia. Que luego, si queréis, os lo saco para que veáis las dos juntas. Y la verdad es que es preciosa. A ver, yo ya le tengo puesto mi nombre, que no es ese, pero que yo ya le he puesto mi nombre. Yo le he puesto el nombre a este, el de la lavanda. Ya sé que no es una lavanda, pero para mí es el kit de la lavanda. Ya sabéis que yo soy así y que a todos los kits les pongo yo el nombre, el título que a mí más me hace conexión con el kit. Y bueno, ¿y por qué le he puesto lavanda y por qué me gusta tanto este kit? Bueno, pues porque a mí el olor a lavanda me encanta. Bueno, de hecho, el jabón que tengo para lavarnos las manos en casa, jabón, pastilla de jabón, siempre lo compro con el olor a lavanda. Y aparte de eso, es que me encanta el color que tiene. Esos campos de lavanda con ese olor, con ese color tan súper precioso. Bueno, me vuelve loca. Así es que este, pues me recuerda, pues eso, a todo lo que os acabo de explicar. Y bueno, vamos a ver por dentro bien, 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 qué es lo que tiene este kit. Mirad, este kit tiene cruces completas a dos hebras, medias cruces y punto lineal de una sola hebra. Es Aida Blanca, marca Zweigart, del número 16. La tela es en blanco, los hilos son anchos, trae 28 colores, no está nada, nada de mal. Es un nivel 3 y luego el proyecto mide 20 por 16 centímetros, es pequeñito. Y luego el gráfico viene así y trae su aguja. Vamos a abrirlo. Bueno, lo primero de todo, nos trae, como en todos los sobres de... Como en todos los kits de Letty, nuestro sobrecito que contiene... Lo vamos a abrir. A ver, mirad, el sobrecito contiene un enhebrador y, mirad, dos agujitas, ahí las tenéis. Una para el punto de cruz y otra para el punto lineal. Vamos a guardarlo. Y vamos a sacar este maravilloso kit. Y, a ver, vamos a ver. Os voy a enseñar los colores. ¡Oh, qué colores más bonitos! ¡Qué colores tan preciosos! ¡Madre mía de mi vida! ¡Qué colorido! Mirad. Bueno, ahí tenéis. ¿Veis? Este es un verde, pero no es tan oscuro como el que aparece ahí en la cámara. A ver si así... Yo creo que así lo podéis apreciar mejor. Mirad los azules más marrones. Mirad, mirad qué tonalidades en verde tan preciosas. Mirad más verdes. ¡Ay, qué bonitos son! ¡Qué color! ¡Qué colorido tan... Me encanta! ¡Qué color! Es que hacen una mezcla de colores tan bonitos estos kits. Y, bueno, ya sabéis, es que a mí me tienen robado el corazón completamente. Y mirad. ¡Ay, qué azul! ¡Qué bonito! Y este, ¡wofo! Y el... Este, ¿veis? Estas son las tres tabletitas de colores. Las vamos a poner ahí. Y luego, mirad. Este es el diseño. ¿Veis? Que no es muy grande. Que está muy bien. Además, a mí esta marca me encanta porque dejan un montón, un montón de margen para enmarcar. Un montón de margen de la tela por los cuatro laterales. Y, esta es la tela. Y vamos a ver el gráfico. Bueno, el gráfico, como siempre, mirad, os lo voy a poner así para que lo veáis bien. El gráfico viene así, en folio doble, y nos viene dos veces. Una vez, con el punto lineal y los símbolos son un poquito más grandes. Y otra vez, sin punto lineal y los símbolos son un poquitín más pequeños. Pero ambos gráficos se ven súper, súper bien. Y luego, vamos a ir a la leyenda y vamos a ver qué es lo que nos trae la leyenda. Vamos a ver. Bueno, pues la leyenda, completita, completita, ¿eh? Bien, ya sabéis, este es el colorido de las tabletas que vienen. Estos son los símbolos, todos los símbolos que vienen en las tabletas. Estos son los símbolos que vienen en el gráfico. Y aquí ya nos va poniendo lo que tenemos que ir haciendo. Esta columna nos pone que son, mirad, aquí, que son todos cruces completas. Esta columna nos pone que es punto lineal y los numeritos que están al lado, las hebras que tenemos que utilizar en el punto lineal y en la cruz completa igual. ¿Veis que ahí ponen unos numeritos? Pues esas son las hebras que tenemos que utilizar. Esta columna es medias cruces y aquí también nos lo pone. Y aquí al lado nos pone, esta otra columna nos pone esas medias cruces con cuántas hebras las tenemos que utilizar. Bueno, medias cruces, este sería el símbolo de la media cruz y aquí el número de obras que tenemos que utilizar con esas medias cruces. Luego, aquí este es el número de anchor de cada uno de los colores y aquí es el número de puntadas que tenemos que dar con cada uno de esos colores. La verdad es que es que la leyenda viene súper bien, es muy intuitiva. Ya sé que os tengo prometido el vídeo de interpretación bien, bien del gráfico. Darme tiempo, que os prometo que os hago el vídeo. Darme un poquitín de tiempo, ¿vale? Y bueno, ¿y qué más os tengo que enseñar de aquí? Bueno, pues esta es la novedad que os quería enseñar. Y bueno, os dije que este kit me hacía pareja con el de la hortensia, que os lo tengo aquí para que veáis qué pareja tan súper bonita hace. Entonces, mirad, 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 aquí os tengo los dos. No me digáis, mirad, los dos juntos, que no hacen una pareja súper preciosísima. Ya sabéis que voy a empezar por este y cuando acabe este, pues intentaré con este otro. Y los dos los podéis encontrar, los dos los tenéis a la venta en la página de Punto de Cruz y Arte. ¿Vale? Bueno. Y ahora lo que os voy a enseñar no es tanto tanto una novedad, porque esta novedad ya la podéis encontrar en la página, pero para mí sí es una novedad. Voy a recoger todo esto y vuelvo. Bueno. Y otra novedad de esta que os estaba contando. Mirad, mirad, mirad qué bastidor. Es un bastidor de la marca NURGES. Mirad. A ver. Aquí lo pone. A ver. Si quiere la cámara. Ahí. ¿Veis? De la marca NURGES. Yo la verdad es que este tipo de bastidor no lo había probado. Y es así. Mirad. Esto es, se quita así. Y es como, esto es, pues eso, como una especie de, de goma, pero no es una goma así flexible. Y este es un aro de plástico rígido en el que aquí, veis, viene una hendidura por la que tenemos que poner esta goma. Mirad, tengo aquí la tela del proyecto anterior y voy a aprovechar y voy a poner con vosotras esta tela en este bastidor a ver qué tal funciona. Y así también veis, por si os animáis, cómo se pone. Bueno, pues mirad, ponemos la tela aquí. Siempre el aro interior siempre va en la parte de abajo. Encima ponemos la tela, la centramos y luego ponemos este aro de silicona. Bueno, de silicona sí, es como un plástico. Vamos poniendo así, despacito. Que quede bien metido en la hendidura y una vez que tenemos el aro colocado bien en la hendidura, lo único que tenemos que hacer es ir, como en todos, colocando la tela. Mirad. Ay, no sé si lo estáis viendo bien. Colocamos la tela. ¡Uh! Oye, pues qué bien está este bastidor. ¡Uh! ¡Ay, pues me gusta mucho! ¡Qué bien tensa! Mirad que no las tenía todas conmigo porque digo, bueno, ya veremos a ver que aquí no hay tornillo para ajustar por ningún sitio ni nada. Y, oye, que esto está, que este bastidor está fenomenal. Me gusta muchísimo. Lo tengo, de todas formas, tengo que bordar con él. Pero bueno, la primera impresión me ha súper encantado, ¿eh? Para ponerlo, ya como me habéis visto a mí, colocáis bien, bien, bien en la hendidura. O sea, vais colocando bien, bien, y lo vais poniendo. Ya cuando ya vais a encajarlo del todo, tener cuidado que no se os salga. Pero, y luego ya, como me habéis visto a mí, vais tirando un poquito de la tela para que quede bien tensa. Y la verdad que, fenomenal. Madre mía, pues este bastidor está muy bien. Voy a ir a por un metro para deciros de qué medida es, porque la verdad es que no lo sé. Vamos a medirlo, ¿vale? Ya estoy aquí. Y a ver de cuánto es. Bueno, pues este es de 20 centímetros y mi primera impresión es súper, súper buenísima. Me encanta. Queda muy, muy, muy bien. Sí, señor. Me ha gustado muchísimo. Bueno, vamos a por otra cosita que os tengo que enseñar. Os voy a enseñar otro kit que es súper preciosísimo. La verdad que yo de este tipo de kit no tengo ninguno así con estas tonalidades. Y la verdad que es que es súper, súper bonito. Mirad qué cosa tan preciosa. Me ha encantado. Qué bonito es. Es todo... No podemos decir que sea todo monocolor, porque no lo es, porque ahora vais a ver las tonalidades que trae. Pero no tengo ningún kit que sea así todo con las mismas tonalidades. Y estas tonalidades marrones, veis, me encantan. Y además, no me digáis, esta alusión pues al amor, a la pareja, pues esa sensación, esa alegría cuando ves a la persona que tú quieres. Es que, bueno, me encanta. Me recuerda cuando... A ver, yo no iba con Pamela ni nada de esto, pero me recuerda cuando mi marido y yo éramos novios y quedábamos. Y bueno, pues cuando nos veíamos, pues imaginaros, pues esas cosquillitas, esas mariposas, esas... Bueno, pues con esa ilusión a más que nos veíamos y bueno, pues nos abrazábamos, nos besábamos. Me recuerda a todo eso y es que me encanta, me encanta. Vamos a verlo por dentro bien, 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 bien. Y os voy a explicar bien todo lo que trae este kit. Bueno, este kit es todo cruces completas. No tiene más. Es una Ida Sveigar 18. Ah, mira, una Ida 18 creo que no tengo ninguno de esta marca, que en esta ocasión es Lucas. Y no tengo... Creo que no tengo ninguna Ida 18. Ah, pues qué bien, porque así también pruebo la Sveigar 18. Todo es con hilos anchor, 22 colores. ¿Veis lo que os decía? Que es todo la misma tonalidad, pero no podemos decir que es un monocolor porque tiene diferentes colores. Del número 22... Uy, del número 22. 22 colores. Nivel 3, el proyecto mide 26 por 37,5. No está nada de mal. Así nos viene... Lucas nos viene todo, todo en blanco y negro y nos trae la agujita. De todas maneras, dejadme un momento que voy a ir a por el catálogo que me enviaron en otra ocasión. Y vamos a ver, porque de esta colección me parece que tienen 4, 3 más. Vamos a verlo, un momentito. Bueno, mirad. Aquí tengo el catálogo de Lucas y vamos a ver esta colección. Ah, miradla. Mirad esta colección. Aquí está. Mirad. Tienen 3 más. Mirad. Yo tengo este y luego tienen este otro. Ahí los dos súper cómplices. Tienen este y tienen este que ya va como con unas tonalidades grises. Y luego, casi casi que de la misma colección, tienen estos, pero ya son... ya traen más color. Entonces, ¿veis? Mirad. Aquí lo tenéis. Y es una colección súper, súper bonita. La colección... A esta la voy a llamar yo la colección de los enamorados. Bueno. Vamos a ver qué es lo que contiene por dentro este kit. Mirad. Vamos a ver. Lo vamos a sacar. Os voy a enseñar primero los colores. Mirad. ¿Veis? Que son todo tonalidades marrones. ¿Veis? Blanco. Blanco roto. Mirad qué tonalidades más bonitas. Y estas tonalidades pues siguen siendo marrones, pero más oscuros. Y como podéis ver, predomina siempre lo más clarito y lo más oscuro, pues haremos menos cantidad de cruces. Pero vamos, que con esta paleta de colores y la combinación que hace también Lucas, os aseguro que el proyecto va a quedar más bonito que en la foto. Vamos. Seguro. 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 Y luego, mirad. La agujita. La voy así para que pueda abrir la tela. Y bueno, bueno. El proyectito parece pequeñito, pero no, 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 no. Es un señor proyectazo. Y mirad. ¿Veis? Ahí da 18. Aunque es pequeñito, se ve súper bien la trama. Así es que fenomenal. Fenomenal. Y vamos al gráfico. El gráfico se ve súper, súper, súper bien. Traen los símbolos grandísimos. Mirad. Mirad cómo traen los símbolos de grande. Se ve fenomenal. Uf, qué bien se ve. Muy, muy bien. Y en uno de los, en uno de los, en uno de los folios del gráfico, mirad lo que trae. En el último folio, que esto me gusta a mí mucho, en el último folio del gráfico, mirad. Nos trae un croquis de, de todos los folios para ir viendo qué parte vamos, vamos bordando. Mirad. Que está muy bien, mirad. El primer folio se compone de nueve folios, de estos así dobles. Y el primer folio sería este trocito, el segundo folio este trocito. Y así, bueno, también por donde empecemos podemos, podemos elegir por donde queremos empezar. Pues si empezamos por el folio 5, ya sabemos que vamos a hacer toda esta, esta zona. La verdad que este croquis viene fenomenal. Porque la leyenda nos viene aquí en las tablillas. Mirad. Mirad, es muy sencillo. Imaginaros que yo quiero hacer esa rayita. Bueno, pues como yo sé que es todo cruces completas a dos hebras, simplemente me tengo que venir a mi tablilla de colores, buscar esta línea y coser con este color y dos hebras. Ahora imaginaros que quiero hacer, por ejemplo, esta L. Bueno, pues yo sé que tengo que coser cruces completas a dos hebras. Busco esa L en la tablilla de colores y mirad. Está aquí, tendría, veis la L, y tendría que coser con este color. Vamos con otro símbolo. A ver, imaginaros que quiero coser este circulito. Medio negro, medio blanco. Me voy a mi tablilla de colores. A ver el circulito ese donde está. Que lo estoy buscando. Aquí está, mirad. Y yo tengo que coger dos hebras de este marrón oscuro y, pues eso, hacer cruces completas. Este kit es súper, para mí, creo que es fácil bordarlo. Porque no tenemos que andar, si tenemos media cruz, si tenemos a dos hebras, si tenemos a tres hebras, si tenemos a una, tampoco tiene punto lineal. Así es que, súper bien. Y otra cosita más que me venía en el sobre es, mirad qué monada. Este bastidor NURGE pequeñín. El número uno, que es el que me faltaba. Este lo han estado regalando en una promoción que han tenido, ya no la tienen. Y lo han estado regalando el uno y el dos. Llegando a cierta cantidad de dinero con el pedido, bueno, pues lo regalaban. Sé que muchos y muchas de vosotras aprovechasteis la promoción y los tenéis ya en casa. Porque la verdad es que la promoción voló, voló, voló. Y ya que he recibido este número uno, pues quiero aprovechar para enseñaros que ya tengo mi colección completa de bastidores NURGE. Mirad la colección completa, qué ganas tenía de tenerlo. Porque, sinceramente, estos bastidores me encantan. Bueno, a ver, la marca NURGE en bastidor me está encantando. Y este pequeñito, para proyectos así, más pequeñitos incluso, para en algún proyecto que no podemos pillar bien, bueno, que no podemos coger bien con el bastidor grande en la esquina, pues utilizamos este. Y la verdad que es fenomenal. Así es que, bueno, yo ya sabéis que todos tienen su uso y, bueno, y es que me encantan. Y, bueno, recordaros, os lo recuerdo, con el cupón PALOMAYMARINA tenéis un 10% descuento en todas vuestras compras. Que está activo desde hoy, día 21 hasta el 4 de enero y que no es compatible con otras ofertas. Y deciros, porque me diréis, jo, Marina, es que los bastidores estos NURGE no los tienen. En breve, 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 brevísimo, los tendrán otra vez. Es que se les es llegar y agotarse. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. La verdad que son unas cosas súper bonitas las que han mandado. Y que en el siguiente vídeo os enseñaré el segundo sobrecito. Que espero que hayáis tenido un buen ratito aquí conmigo. Que espero veros en mi siguiente vídeo. Y que seáis muy, muy, muy felices y bordéis mucho, mucho, mucho. Adiós.